Notable produciendo Guay Si de rapia se trata De herrera soy la leche, la nata No me caigan atrás que la suela se legata Llegó el capitán así que alineense a zapata Mi verso mata rata y esa lírica barata Con ese bajo a caca no se van a reguindar de estas hamacas Baje full de giga pa' lo que le falta data Lo mío da sobre dos y lo de ustedes ni arrebata Claro el rollo está picante porque mi presencia trata Llegale como un instrumental, se maltata y se machaca Mi gargante cara no barata Y si cuando vi lo mato como fa' automata Tení un tiempo que no me montaba en un instrumental Y a un seno fenomenal con un flow espectacular Han querido parar el legado de este moreno Pero voy sin freno, los bolsillos full y el tanque lleno Pero bueno, como que lo haremos con su tarana Dic que son raperos porque a diario fuman marihuana Ando en alto con Robert Clásico, tema mis pana Por tal motivo le di a Janina, también a su hermana No hay payola pa' nadie porque suena ridículo Mi esperma es tu cara y tu boca es mi testículo Yo mariano en el montículo cerrando en el noveno Porque jodón, se te fue la cuagua contando con un grupo guaremate Que no son del agua, yo viví en manganagua y transportándome en tu agua Bajé pa'l al carrizo con el radio y trinit canto Malo, vicioso, tengo piedra en los riñones y en la vesícula Quieren frontear conmigo pa' salir en mi película Son ridículos, sus canciones son ridículas Son envidiosos que quieren vivir hasta en mi partícula Bajé con un voltaje hasta tensión pa' que más cable Siempre puro y transparente, como el agua potable Chequea como le exploto el instrumento a la notable Y usted no va a ser coherente, mejor cállese y no hable Pa' los Royal Rumble siempre tengo el cuchillo en la boca Y coge moca, tú el que conmigo se equivoca y se aloca Siéntate, mira el show, aplaude como foca Tú eres un tonta que no sale conmigo, mo' the fuck Ni en tu sueño, ni en tu mente de cacaíto El talento que tú quieres, vi, eres papá banquito Beba el limón con bicarbonato que es tan flojito Porque ahora me dicen Patmon, me lo comí a toito Partí en el bizcocho y a mí hay que dame mis pedazos Encañóname a los cholos y yo les mocho los dos brazos Ellos sufren de retraso y tienen bajo el autoestima Yo hice cinco presos y ustedes en la misma esquina Estaba con su propina, pues es coro de gallina Ustedes no tienen voltaje para lo que se avecina Yo desde la marquesina ya le hice su atentado Ahora estoy en la calle, tienen que tener cuidado El mejor, no me he nombrado, pero ya sintí en el gui Me presento, soy el cabo, papá, reto el que está aquí Cuando me subí en el beat, la consola se fundió Manito, yo estaba muerto, pero la tumba me cupió La corriente se sintió en esta 16 barra Choca de frente conmigo y queda vuelto una chatarra Como Jason con la garra, siempre causo pesadilla Mi nombre está sonando y están temblando tus rodillas Hay que darle sus patillas, pa' que ustedes dejen su loquera O darle un saco de bolsa y sacarle el culo pa' afuera Enseñarle un huevo grande pa' ver si te desesperan Y que alante de todo el mundo aquí empiecen la mamadera Estoy aquí pa' que te ovean, que nadie me tumbe el pulso Aquí hay que rapear si no te quedas fuera del concurso Que tire tú el que quiera, no se agotan mis recursos Me sale natural como a Balaguer un discurso Pero con careta de Rob Wilder, viviéndose una película Y no han llegado a los trailers El amiguito maquillero, no fui un espermatozoide Estaba claro que el hip hop iba a necesitar control Pero tienen que retroceder Cuando rapeo se ve la diferencia que hay en el nivel Es con la sangre de ustedes que yo escribo en el papel De boca son to' real y en la real no hay uno fiel Me quité de los problemas, quiero cómprame un bling bling Hace tiempo que no me planto a pelea con un colín Pero voy a volver pa' atrás, a tu movie dale fin Hey, KJ, tu pesadilla, el señor motrimotín Me juré a papá Dios que tu muerte no sería en vano Que yo te mataría y no sería cualquier fulano Afinco el lapicero y de una vez tú te entendes bleque Un lacayo del café compitiendo con un jeque Por los clavos, Jesucristo, unos cuantos aquí se mueren Vine a pasarle factura a tu al que a mí me la debes Este es que es el primer invicto de sicarios que no mueren Que se ponga de rodillas pa' que me chupen mis penes Sigue privando de Sansón y te cortamos la melena El más guapo de tu coro lo que es cargo de chilea Este es flow, tuye, cookie, ropita de la sirena Entréguenle el trofeo a ese rapero, mamá ñema Entréguenle el trofeo a ese rapero, mamá ñema Notable, pero lo siento Nelson Jordan, aquel faca Americano en fin AKL El demonio de Tasmania La pilaceta, no te metas Me presento, soy el pavo, papá de todo el que está aquí Notable, pero lo siento Alito Cien, el KJ, el androide Moprimotín El prototipo Notable, pero lo siento Notable, pero lo siento